Daniel Alacia trae la información que nosotros consideramos hay que poner en vuestra consideración. Buen día Daniel, ¿cómo estás? Buen día, buen viernes, Lagarto. Igualmente Daniel. Cuadernos. Gerardo Ferreira quedó más cerca de conseguir su escarcelación. El empresario cordobés se encuentra detenido en el marco de esa causa y quedaría libre por motivos de salud. Otro título. Muy bien. Con o sin gato. ¿Cómo? La Unión Cívica... ¿Perdón? No, no, no. La Unión Cívica Radical ya le puso fecha a la reunión para decidir si siguen o no en Cambiemos. La Convención Nacional se va a realizar el lunes 27 en el complejo Parque Norte ubicado en el barrio porteño de Núñez. Bien. Y ahí habrá que ver qué pasa. Qué pasa ahí. Sí, según el asesor recién comentaba que al menos Franja Morada, que sería la expresión más juvenil universitaria de la Unión Cívica Radical, va a esperar el resultado provincial y de la universidad para ir y plantear. Nosotros queremos escindir. Como en los viejos tiempos. Exactamente. Los lomos negros por un lado, los radicales por el otro. ¿Sería así? Así sería. Bueno, vamos. Otra esperanza. Procrear. En junio se abre nueva convocatoria con cobertura de cuota hipotecaria. Durante el mes de junio el Gobierno Nacional anunció que va a abrir la inscripción a un nuevo llamado para que 10.000 familias puedan acceder a su primer vivienda. Contempla subsidio del 20%. Pero si la cuota se va para arriba, ¿quién se hace cargo? Bueno, vamos. Llevaron 50.000 pesos con un hacha. Robaron la caja fuerte. Hay detenidos, pero toda la plata no aparece. Esto pasó en Morteros, al este cordobés. La banda cometió el golpe en una farmacia. Y repito, a hachazos había la caja fuerte y se llevó esa plata. De todas maneras, 50.000 pesos no es tanto, ¿no? Por la caja fuerte. Bueno, peligrosos, peligrosos. Euromayor dictan la prisión preventiva a los 5 detenidos en Córdoba. La fiscal de Deditos Complejos, que se llama Valeria Risse, considera que hicieron una asociación ilícita para concretar estafas inmobiliarias. Laerte Mussi, Jorge Monferini, Mariano Fontán, Jorge Airaudo y Oscar Ceruti. Otro título. Antidiluvial. Esta es una de las noticias del día. Ahí en Clarín abajo estaba chiquitito. Sí, a ver. Un padre de Ecuador, Rivadavia, prohibió el colegio de su hijo que le dé clases de educación sexual. Y amenazó con ir a la justicia. Si no se respeta su exigencia. ¿Qué quiere? Que no aprenda los principios de perspectiva o ideología de género y diversidad sexual. No quieren que le enseñe eso. Va. Antidiluvial, ¿está bien? Sí. Bien, perfecto. Paritarias universitarias. La Conado Histórica irá al paro el 16 y 17 de mayo. Lo anunciaron desde el gremio docente. La medida de fuerza se da en el marco de un nuevo rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno. Claro, si no hay ninguna paritaria que más o menos tenga en claro la cláusula gatillo por la inflación, no termina cerrando. Y tenemos un título más, el último por ahora. Como no estamos en guerra, ¿vió? Sí. Entonces, en el puerto de Vía Blanca, por un paro, no pueden desembarcar los supertender que fueron comprados a Francia. Los cinco aviones como los que se utilizaron en la guerra de Malvinas.